Hola que tal mi gente con ustedes en la tarde noche de este sábado yo feliz contento como siempre siempre estoy contento pero desde ayer lo estoy aún más porque este país enclavado en el caribe tiene una gran atleta que ha puesto el himno nacional nuestro a sonar en parís se trata de marilady paulino nuestra gran atleta quiero felicitarla a ella y a todos los atletas los que hayan ganado los que no ganaron porque todos hicieron y dieron lo mejor de sí para llegar hasta allí no es que te agarran hoy te llevan a los juegos tú tienes que ir compitiendo durante cuatro años acumulando puntos para llegar a estar en ese lugar ellos todos los dominicanos que estuvieron allí se lo ganaron todos son ganadores pero uno más que otro y marilady se puso la medalla de oro y república dominicana pudo escuchar en parís el himno nacional así que marilady desde aquí desde clima y tiempo atmosférico mis felicitaciones en nombre del equipo y en nombre de la familia y en nombre del pueblo dominicano aquellos que tal vez no lo sabían que tú había ganado hoy se están enterando de que eres nuestra campeona vamos con el tiempo atmosférico y observemos lo que es el atlántico y hemos tomado esta imagen aunque vamos a hablar de las condiciones aquí en el caribe aquí tenemos una onda tropical que esta noche comenzará a dejar lluvias en república dominicana en puerto rico vamos primero a comenzar observando el evento que está al este de nuestros intereses que cada vez más se hace más visible lo que es la rotación que puede comenzar a tener o que está teniendo ya aunque cierta desorganización pero más compacto que como lo observamos esta mañana esta es la zona donde sale la malla que tiene un 80 por ciento de probabilidad que de ella salga un ciclo tropical se mueve hacia el caribe oeste noroeste es el movimiento que trae esta perturbación tiene ya se le ha colocado como invés proceso de investigación porque tiene condiciones de desarrollo y vamos a ver cómo anda la malla en la tarde de hoy sigue con la misma proyección del 80 por ciento de probabilidad y se mantiene cubriendo todo lo que son estas islas las antillas menores en las partes de barlovento pero también puerto rico haití república dominicana seguimos cubierto por ella sólo que ahora observamos algo que puede ser alentador hacia el futuro y es que se ve un poco más hacia el norte o sea las probabilidades de que se genere un ciclón dentro de ella se está observando que los modelos tienen mayor consenso del centro hacia el norte y por eso entonces comienza a observarse este movimiento hacia arriba que también nosotros no queremos que llegue un ciclón al caribe al menos yo no lo quiero porque un país en desarrollo como vamos sabemos todo lo que traen estas perturbaciones pero si hay un desarrollo muy probable que si se mueve por aquí por el atlántico al menos nos dejaría algunas lluvias de forma indirecta pero un impacto yo no creo que ningún pueblo quiera tenerlo y sobre todo con esas buenas oraciones y esos buenos mensajes que dejan ustedes aquí en el canal de youtube esta tarde se ve que el evento pudiese moverse antes de llegar al caribe en esta parte pero apenas comienza a desarrollarse no podemos pensar que va a comenzar a girar hacia el norte porque todavía en esta zona se puede desarrollar el ciclón tropical que es lo que dice la maya pero hay algo importante también a observar y es con la imagen satelital visible en ella se puede observar que primeramente tenemos un atlántico totalmente limpio un poquito de polvo se puede observar en esa parte al norte pero es mínimo lo que hay para que se perturbe de tal manera este evento y que no se desarrolle las condiciones le favorecen porque delante usted se da cuenta que el ambiente está limpio por lo tanto este poquito de polvo que está al norte del evento que anda por aquí o sea si aquí hubiese polvo en esta zona ahí yo le digo que lo va a ahogar pero está limpio y la trayectoria también limpia de manera que tiene condiciones para desarrollarse así que no lo vamos a cuidar sigamos vigilándolo en cada uno de los contenidos le prometido que nosotros vamos a hablar de este fenómeno le vamos a indicar qué cambios se dan en cada una de las intervenciones que yo tenga con ustedes si hay cambios usted se va a enterar por aquí si las probabilidades se mantienen de que llegue al caribe pues usted también como siempre lo que le digo es siempre a prepararse que es lo más importante vamos a ver la imagen satelital esta imagen infrarroja que nos muestra las condiciones del caribe nos muestra las condiciones de suramérica de centroamérica usted puede darse cuenta que en sentido general hay zonas donde se están originando grandes lluvias en esta parte de méxico la península de yucatán aquí se ve que hay buenas lluvias en yucatán también la zona de cancún se ve actividad lluviosa en mérida está lloviendo sectores de belice también guatemala cuba está recibiendo lluvias allí nuestros hermanos cubanos esta actividad que usted observa prácticamente es todo producto de condiciones locales observe que siempre comienzan dentro de tierra con la actividad de la orografía la humedad se combina y se generan estas condiciones aquí en suramérica colombia venezuela también con ambiente de lluvias en la tarde noche de hoy esa actividad la tendencia es que va disipándose a medida entra la noche y aquí podemos observar que la onda tropical anda en esta zona al este de puerto rico tiene mayor actividad en esta parte del mar caribe pero se espera que ya esta tarde noche como usted se da cuenta aquí en república dominicana la parte occidental de puerto rico el noreste ya entrada la noche y en la madrugada del domingo se están originando aguaceros con tormentas eléctricas así que si algo tiene usted que hacer temprano mañana domingo tome en cuenta esto porque en los pueblos del este y el noreste el valle del cibao también aquí en la capital y el este va a amanecer lloviendo vamos a ampliar la imagen satelital colocando los radares observemos cómo se ve esta parte y vamos a iniciar por donde viene la energía asociada a la onda tropical que le he mostrado el radar de puerto rico está captando algunos ecos precipitables aquí en esta parte de las islas víctimas de británicas las islas víctimas de eeuu también culebra bien que san martín se ve un ambiente aquí de nubosidad parches de humedad que se muevan hacia el oeste y el radar de puerto rico lo que está bien de manera que puerto rico esta tarde noche va a seguir recibiendo esos aguaceros esas lluvias debido a la incidencia de esta onda tropical y nosotros aquí en república dominicana observe lo que estará pasando ya después de las 7 8 de la noche esta actividad que se desarrolló aquí en la isla mona que es esta que está aquí en el canal canal de la mona como se llama a eso se debe el nombre del canal aquí se puede observar que en estos sectores al momento que yo realizaba este contenido abundante nubosidad y aguaceros ya se registraban en sectores de punta cara boca de yuma también en el municipio cabecera y güey muy nublado en la parte de macao se observa que comenzaba a generarse nubosidad en valla ibe se nublaba y se generaban algunos aguaceros y ese panorama meteorológico va a seguir durante esta tarde noche irá incrementándose la nubosidad y van a ir surgiendo estos aguaceros poco a poco y aunque sea entrada la noche recuérdese que la actividad que se está originando estas lluvias no obedecen a las condiciones de convectividad de la tarde sino que están asociados a un evento perturbador que es la onda tropical y por eso durante la noche usted va a seguir sintiendo aguaceros y tormentas eléctricas y sobre todo en la madrugada se van a incrementar y observemos lo que nos dicen a nosotros los visualizadores hasta la medianoche que podría estar pasando aquí en república dominicana miren ustedes que la actividad lluviosa hasta la 12 de la noche no se ve nada de santiago hacia occidente sin embargo en la parte este por donde le he indicado que estará llegando energía observe que vamos a tener precipitación incluyendo lo que es aquí la capital nublado san perro de macorís la romana y aunque no se vean grandes lluvias hasta la medianoche si se ve un ambiente de inestabilidad nubosidad algunas lluvias de carácter débil el monseñor nobel maría tienda sánchez samaná atentos mi gente allí en puerto plata porque ustedes también esta noche o pasada la medianoche se le van a presentar aguaceros y le va a refrescar el ambiente también aparte centro occidente de puerto rico pero observe usted lo que estará pasando a partir de las cinco de la mañana o antes de las cinco de la mañana la onda tropical ya estará generando inestabilidad y por eso le digo que todas las condiciones para que amanezca lloviendo esta lluvia pueden adelantarse y comenzar a generarse como yo le decía a incrementarse antes de la medianoche pero a eso de la una dos de la mañana a cinco de la mañana entre cinco y ocho de la mañana este será el panorama desde el este va a seguir llegando esa inestabilidad o sea que mañana domingo vamos a iniciar con estas condiciones de lluvias en las horas matutinas y también en la tarde será un ambiente de lluvias para la parte del cibago en la mañana no se ven condiciones de lluvias porque lo que trae la lluvia es la inestabilidad asociada a la onda y ella entrará por el este y por eso es que el domingo en la mañana las lluvias serán en el este ahora pasado el mediodía de mañana domingo el ambiente seguirá siendo de lluvias mañana en la tarde y por eso esta parte de santiago la línea noroeste puerto plata esta zona fronteriza constanza jarabacoa san jose de yokoa esta zona de la vega monseñor noel en el suroeste o sea mañana la onda tropical estará con nosotros generando actividad lluviosa desde la mañana en la tarde estas lluvias se trasladan hacia occidente pero se observa que también aquí en la llanura costera del caribe los pueblos caribeños seguirán con lluvias y también en el este de la república dominicana estas lluvias se van a extender hasta el lunes pero el contenido de lo que va a pasar el lunes recuérdese que yo lo hago mañana en la tarde así que lo dejo hasta aquí para que usted la siga pasando bien pero con la mejor información meteorológica que no importa el día ni la hora lo importante es estar informado y nosotros estamos cambiando la forma de usted recibir la información meteorológica de este clima y tiempo atmosférico así que te pido que te suscriba al canal para que cada contenido que realizamos a ti siempre te llegue comparte estos contenidos